El día de hoy seguimos con la nubosidad variable en gran parte de la República Mexicana. Nuevamente los chubascos y las tormentas eléctricas se han hecho presentes en las últimas horas en partes del occidente, partes del norte, ya también noreste, centro del país y en algunos puntos del litoral del Golfo. En las siguientes 48 horas seguiremos con esa tendencia y es evidente la actividad, la coloración en verde, cómo se mantienen los chubascos o las zonas de lluvia para las siguientes horas. Las zonas prácticamente estarán afectando buena parte del territorio mexicano, solamente la parte extrema noroeste se mantiene con cielo soleado. Ahora no quiere decir que llueva todo el día, pero sí se presenta esta condición, sobre todo en las tardes o en las noches o durante las mañanas. 23 grados al valor máximo para la Ciudad de México, nublado variable justamente con algún chubasco y tormenta eléctrica. Si a los siguientes días no hay cambios, mínimas de 13 grados sube a los 23 o 24 grados, nublado variable con chubascos y tormentas eléctricas para miércoles, jueves y viernes. En Monterrey 34 grados, medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica. Un día bochornoso, los siguientes días todavía el miércoles y el jueves la posibilidad de algo de chubascos aislados y tormentas eléctricas. No se descarta con 33 grados, ya soleado a medio nublado el viernes, 23 la mínima y sube a los 35 grados. 27 grados para el área de Guadalajara, medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica. Mañana 17 la mínima, sube a 27, medio nublado con chubascos. Igualmente para jueves y viernes no hay cambio, tormenta eléctrica puede estar acompañando a esta lluvia. En la parte centro, nublado variable con chubascos y tormentas eléctricas. Seguimos con valores entre los 23 y los 28 grados centígrados. Para las playas del Pacífico, ya al menos en Cihuatanejo, Acapulco y Huatulco, el cielo soleado prevalece hoy en los 33 grados centígrados. 27 grados en León, nublado variable también con algo de lluvia que se va a extender para miércoles y jueves. 15 de mínimas y sube a los 28 grados. 22 grados en Puebla, nublado variable con lluvia y tormentas eléctricas que se van a mantener para miércoles y jueves. Mínimas de 12 grados y sube a los 23, nada más. En Toluca, después de una mañana fría, 22 la máxima, nublado variable con chubascos y tormentas eléctricas. 11 grados el miércoles, sube a los 23 grados. El jueves muy parecido, prácticamente no hay cambio. En Pachuca, 22 grados con lluvia hoy y tormentas eléctricas que se van a mantener para miércoles y jueves. Mínimas de 11, sube a los 23 grados centígrados también. Veamos ahora hacia el noreste mexicano. Cielo medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas entre los 32 y hasta los 38 grados centígrados hacia la parte del norte. Seguimos con medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas. Monclova y Saltillo medio nublado asoleado. Temperaturas que van desde los 24 grados en el caso del altiplano hasta los 38 en el caso de Monclova, donde sigue el calor a plomo. 23 grados en Tijuana, nublado asoleado, esperando para miércoles y jueves se mantenga tanto la temperatura como las condiciones de cielo. En Ciudad Juárez, 32 grados de soleado a medio nublado, algún chubascos aislado no lo descartamos. Se extiende esta condición para miércoles y jueves, 33 grados los valores máximos con mínimas de 21. 34 grados en Torreón, soleado a medio nublado, miércoles y jueves mínimas de 19, sube 33, 32 grados. Medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas también, 31 grados en Chihuahua, algún chubasco y tormenta eléctrica no se descarta. Medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas para el miércoles, jueves nublado variable con lluvia y actividad eléctrica alrededor de los 31 a los 33 grados centígrados. Vamos a ver ahora hacia el noroeste, seguimos con cielo soleado en Mexicali con 41 grados centígrados. Lapá, Los Cabos, Chubascos, tormentas eléctricas, lo mismo para Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis y temperaturas entre los 33 y los 39 grados centígrados, los valores máximos. Nublado variable con chubascos y tormentas eléctricas para Poza Rica, Jalapa y Veracruz entre los 26 y los 32 grados. Solamente Cancún se mantiene con cielo soleado. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted un estupendo día.